qué tal gente buenas tardes buenas noches buenos días en esta ocasión voy a traer un tutorial donde vamos a aprender a flashear la tablet galaxy tab 10.1 ya sea la p7500 p7510 bueno todos los modelos compatibles con la misma en esta ocasión yo tengo la mía con el sistema de fábrica es una gpt una perdón una gt p 75 10 en uno de mis anteriores vídeos subí un tutorial cómo se instala la room stock de este modelo a la oficial versión de android 4.0.4 en este vídeo vamos a aprender a recoger y vamos a pagar la tablet lo que vamos a hacer ahora nos vamos a sacar todo y nos vamos a ir a la tablet bueno vamos a apagar la máquina ya tenemos el recovery instalado vamos a abrirlo con estos botones que es medio confuso estos botones yo se los muestro los dos a la vez y soltamos el botón power cuando aparezca el logo navegamos con este y seleccionamos con este entonces ahí está parado el modo de descarga navegamos con este y seleccionamos el modo de descarga y estoy sabrido en recoger un tingüí así que lo que vamos a hacer acá es sencillo no vamos a huipe avance huipe pumba 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 dalki caché caché sistema y data datos sería y ahí le damos ahí se quedó sin sistema se limpió todo a la tabla y ahora vamos a proceder a a flashear la directamente primero vamos a instalar la rom y después vamos a instalar las gats lo que vamos a hacer acá es sencillo no vamos a huipe avance huipe pumba 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 dalki caché caché sistema y data datos sería y ahí le damos ahí se quedó sin sistema se limpió todo a la tabla y ahora vamos a proceder a a flashearla directamente primero vamos a instalar la rom y después vamos a instalar las gats ok 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 y yo lo tenía yo lo tengo aquí y ok no tampoco Esto es. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. así que eso más o menos sería todo vamos a hacer el paso de la configuración como verán como esta tablet no tiene para chip obviamente me tira la configuración de la sim porque yo instale la 75 00 en mi tablet 75 10 que no va a cambiar en nada solamente van a configurar esas opciones esa interfaz como que no tiene chip y demás así que bueno esto le damos a omitir porque no hace falta esperamos a que cargue le damos a configurar como nuevo ponemos una cuenta de google conectamos al wifi acá van al botón de acá de abajo y le damos a mostrar teclado virtual así que bueno conectamos al wifi y seguimos con la configuración esto también va a demorar un par de segundos así que bueno esperamos que cargue todo yo no me voy a poner cuenta de google porque es de un cliente el propio cliente va a poner su cuenta y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.